Para eso, por supuesto, que hicimos un derecho de petición, que usted bien conoce, Adrián, a la Gobernación y a su oficina especialmente, para que nos dijeran en los últimos 12 años cómo ha sido la inversión para la celebración de esta fecha y también nos adjuntaran, nos hicieran llegar todos los documentos, soportes que acompañaran esas inversiones. Porque en algo me he caracterizado y es por hacer respetar la norma, hacer respetar lo que formalmente se maneja en lo público y pues hay que acudir a los contratos, llámense convenios, llámense cooperación, llámense como se llame, que han tenido o han permitido la celebración de esta fecha en el departamento. Y aunque algunos años no se tenían reporte en la información oficial que nos responden, pues destaca que se han tenido rubros entre los 270 millones, que fue en el año 2016, perdón, 250 en el 2017, y el año tal vez que mayor inversión tuvo para esta celebración fue el 2022, con 565 millones de pesos. Pero al analizar tanto los estudios de mercado como algunos contratos que se adjuntan a la información en respuesta a este derecho de petición, pues encontramos que desde el contrato mismo no se tiene en cuenta la visión departamental de la celebración. Cuando vemos ítems y descripciones, yo soy enemigo de las impresiones, por eso todo lo tengo de manera digital, pero lo puedo compartir con cada uno de los diputados y quienes aquí se encuentran presentes y les interese, pues tengo cada una de las actas de liquidación, los estudios de mercado que dieron lugar a la generación de esos contratos, pues observamos ítems como tarima, como stands, como apoyo logístico, siempre un ítem pensándose en que es una celebración que se realiza en Arauca Capital. Y si yo hiciera la consulta de una forma malintencionada y hubiese dicho, cuál es el recurso que se ha girado en estos 12 años, tres periodos de administración de gobierno para cada uno de los municipios y ellos se rigen a la norma, van a tener que responder que es cero, porque si se ha girado recursos no ha sido amparado ni en contrato ni en estudio de mercado o al menos la información nos permite deducir eso. Y es allí donde exponemos a los cultores, a esos amigos de la cultura, folcloristas, esas hermosas mujeres raizales de cada uno de los municipios, a la voluntad de un contratista o de un gobernador o de un alcalde para que de forma de bolsillo, como llaman, pues se saque adelante estas celebraciones. Y yo entiendo, por supuesto, la camisa de fuerza principal que tiene hoy este sector, que es el presupuesto que tiene el departamento y la priorización que se hacen de las inversiones. Y celebro cómo al menos en algo se ha avanzado, porque que un mes antes de la celebración los araucanos sepamos por parte del profesional encargado, lo que se tiene pensado para la celebración, ya para mí es un hito, porque en años anteriores, un día antes de la celebración, los araucanos no conocían a ciencia cierta cómo se iba a desarrollar esta fecha. De manera que en algo se ha avanzado, pero no podemos, digamos, hacer oídos sordos a lo que hoy escuchamos aquí, Adrián, y en eso le voy a pedir, por supuesto, primero con el respeto real que usted merece y con los cambios que ya le he visto en temática de cultura, de que escuchemos y atendamos ese llamado para que logremos un consenso y podamos descentralizar la celebración y con ella los recursos y lo ampliemos y le hagamos llegar al departamento en su totalidad, al menos a sus siete municipios, alguno de estos eventos que hoy se plantean acá. No estoy ni siquiera diciendo que a Arauquita le corresponda más dinero, ni a Saravena más, sino que alguno de estos eventos, muy interesantes y totalmente valiosos, los llevemos a los municipios y digamos que las muestras artísticas se van a desarrollar es en el municipio de Saravena, Fernando, que los cineforos los vamos a realizar en el municipio de Fortul, Maricela y María Isabel, que algunos de los otros eventos que usted nos expuso, lo hagamos en Crao Norte, en Rondón y por supuesto en el municipio de Arauquita para que sintamos verdaderamente que se trata de una fiesta departamental.